Tía, le ofrecí mi amor y lo acepto Por la tarde salíamos juntos a caminar De la mano muy infelices me ilusionó Pero un día agarro camino y me dejó Qué mala fuiste conmigo amor Engañándome que yo era tu vida Me traicionaste todo ese tiempo Y yo sin saber que ya salías con otro Un día le ofrecí mi amor y lo acepto Por la tarde salíamos juntos a caminar De la mano muy infelices me ilusionó Pero un día agarro camino y me dejó Qué mala fuiste conmigo amor Engañándome que yo era tu vida Me traicionaste todo ese tiempo Y yo sin saber que ya vivías con otro Adiós amor 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 Adiós amor